Creo que siempre es importante que los ciudadanos puedan confiar en la honradez y la integridad de sus dirigentes. Saludos líderes del régimen español. Somos anónimos. Durante años les hemos observado y hemos advertido de lo que ocurriría debido a sus crímenes, desinformación y su presión del desacuerdo o la protesta. Su naturaleza totalitaria, confirmada por sus leyes contra la libre circulación de la información, consiguió captar nuestra atención. Desde entonces nos hemos opuesto a ustedes, y cada vez con más razones. La ley Lasalle, o su rechazo de facto a la iniciativa legislativa popular, impulsada por la plataforma de afectados por la hipoteca, son nuevas muestras de su desprecio por la democracia, la justicia y la libertad. Pero toda su censura es en vano. Las últimas filtraciones de Wikileaks sobre la transición, dejan claro cuánto han manipulado a quienes confiaron en ustedes como líderes. Los documentos demuestran que su falsa democracia solo es un continuismo de la dictadura al capitalismo, manejado por un rey que trabajaba en secreto para el gobierno de los Estados Unidos. Anonymous anunció el fin de ese orden perverso durante la gala de los Goya de 2012. Les advertimos de que la verdadera transición había comenzado. Por el bien de la gente y del país, por nuestra diversión y placer, es hora de acabar lo que empezamos. El 15 de mayo de 2011 comenzamos a expulsarlos del imaginario colectivo. Ahora, desmantelaremos el escaso apoyo que todavía hace posible su sistema corrupto. Reconocemos la seriedad de este reto y su altura como oponentes. Sabíamos que esto no sería fácil ni rápido. No obstante, conocen mejor que nadie su incapacidad para mantenerse en sus posiciones una vez que las masas entiendan que su presión solo ha de ser tan unitaria y continua como ejemplar ha sido hasta ahora. Corruptos, comprendemos su inquietud. Acelerar su agenda no les servirá de nada. Al contrario, solo nos dan más la razón. Por mucho que crean haber avanzado en sus planes, sus métodos, su hipocresía y la naturaleza de sus organizaciones tocan a su fin. Saben que ya no pueden esconderse. Estamos en todas partes. No hallarán ningún grupo u objetivo legítimo al que atacar. Solo somos personas normales. Por cada uno que caiga centenares ocuparán su lugar. Siempre iremos por delante. Sus recursos son obsoletos y nuestras capacidades les superan exponencialmente. Llevar a cabo sus medidas sin consecuencias ya no está a su alcance. Da igual que nos ignoren o que nos traten como aterroristas. Somos tan conscientes del menosprecio a nuestros métodos como de la persecución y criminalización de la lucha pacífica. Sabemos que exponer la verdad frente a ustedes tiene el precio de la difamación. Contábamos con ella. De hecho, nos resulta muy divertido. Su apoyo se esfuma, y lo saben. La proyección psicológica de sus propios defectos es un claro síntoma de superversa psicosis. Su actual fase de paranoia es una victoria de la gente y un reflejo de su debilidad. A medida que la información termine de distribuirse, conseguir o mantener afiliados y simpatizantes se volverá un infierno para ustedes. Todos ellos se irán reconociendo en el espejo de los parias y les abandonarán. Como ya les avisamos, las deserciones a todos los niveles de sus organizaciones seguirán aumentando irremediablemente. Sus partidarios y cuerpos de seguridad serán cada vez más conscientes de que su lealtad no puede tener su felicidad o el futuro del país como precio. Pronto entenderán que las penurias y la frustración que padecen no son debidas a quienes protestan, sino a una fuente mucho más cercana. Ustedes. Imaginen lo que ocurrirá después. Líderes del régimen, sí, sabemos que somos el terror en sus mentes. Pero la suma del temor que les provoquemos siempre será eclipsada por el que provocan con cualquiera de sus crímenes. Recuerden, el conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Y deberíais habernos esperado. Crea en la gente de cualquier ideología que pone su dedicación, su esfuerzo y su inteligencia al servicio del bien común y del bienestar de sus compatriotas. Eso es nazismo puro. Yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de la vida. Sí que había nieve, eso se lo aseguró. Fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación, o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era. No es cierto, salvo alguna cosa, 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 cosa.